Empecemos con los tiros Tienen ellos, creo, a Jhin, eh En la... Sí, tienen a Jhin de la de carry Este para mí Y ese para ti Venga, bien Empezamos bien, perdiendo un mini-mecao, su puta madre Hostia, el loro tenemos a... Bueno, fijaos, el loro support Jeje El puto Jhin en entrada de escortos te revienta, eh Entonces te has pillado el nivel 2 antes que ellos, sobrino Madre de Dios, tío, lo que me ha sacado Estoy jodido, sobrinillo Ah, no pasa nada, eh No me preocupa demasiado En Teamfight Jhinx pega un millón de veces más, eh Que Jhin Venga, bien Runas y maestrías en la descripción, sobrinillo Estoy jugando con la maestría de los críticos, eh Supongo que con el fervor también le irá muy bien a Jhinx No sé por qué hacerle, pero como me voy a rushear, obviamente, el filo infinito Digo, le voy a hacer de los críticos a pegar más rápido Que son los Teamfight, como te salga uno y pegas un 30% Los pones finos, eh Está el Jhinx por ahí en mid, eh Venga, bien Vamos a pusear como locos Por un maldito bajo, por si acaso, de todas maneras Venga, bien Se le ha agarchado la ni, dale Así es como es Buena amiga Me tienes contento Venga, empezamos bien Tenemos... Ya hemos cogido venta Sin hacer nada, sobrinillo Ya hemos cogido algo de venta Para tragar en corto los niños a... Eh Pum Pum Digo, amigo, ¿te mata? Me lo agarcho, eh Iiii Mira que lo voy a venir, eh Que se lo iba a llevar con el nítel, cabrón Me cago en la puta Esa muerte la quería yo, sobrinillo La quería yo Aún no me voy a ir a comprar Al menos hasta que no tenga 1300 para el espadón No os recomiendo ir a comprar antes, eh Porque realmente si en la primera compra Te puedes hacer el espadón Es demasiado la ventaja que coges en la línea Es mucho daño Venga, bien Pues si todo es un buen support, eh A mí me gusta jugar con un 3 de... De estos portes ¡Nya! ¡Dame, el gordo con pasión! A mí Y dámela Mira lo que ha percibido el loro ¿Te vas a caracartón? Está muerto Todo por el culo Tenía que haber cambiado de armadching una otra vez Porque pensaba que iba a correr hacia arriba Y se quedó a luchar Pero bueno El resultado yo creo que era el mismo, eh Así que está bien Oye, hazme una muerte en asistencia Haga la tontería ¡Vámonos! Hostia, igual podemos ver Algún misilaco Algún epic rocket Y nos inflama Llamo, llévate eso Llévate eso ¿Cómo? Porque el cabrón tiene más rango El puto acir con la Q Que yo con el azagüete, ¿sabes? Ya está bien La bendita galleta Sobre ricos Y que vaya trabajando Al final va a tener más farmeo El loro que el caracartón No me jodas Mira, mira, mira Lo ha pillado, eh ¡Ah! ¡Pum! Toma supositorio eléctrico Pígalo, pígalo Que le dé laso y me cura, eh Venga, bien la Barbie Cuidado ahí Ahora estamos algo jodidos No, como tienes tanto rango Con la... Con el bazooka Venga, bien Dámela ¡Nieh! ¡Oh! ¡Me la agarcho, eh! Cuidado Lo esquivaba, eh Venga, bien Quería yo la muerte Pero está bien Venga, dámelo ¡Eh, eh! La había dado ¿Por qué no la ha dado? Cago en su puta madre Ya Ya, vámonos, niñata Vámonos Que tenemos... Madre mía Si tengo dinero, chaval Ahí mi movimiento La botica Pues si tengo que escapar O chasear un poquito Poder pegar algunas hostias más Que siempre está bien Ahora he definido infinito Seguramente el fuego rápido Que va genial con Jinx Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, lo ha esquivado todo El bigote corki Qué cabrón Me ha robado por un momento El espíritu barriño Venga, bien Vale, saco... Un nivel entero allí A... A Jin, eh Así que está genial Antes ha hecho un roaming ahí Bastante raro que... Nunca hagáis eso, sobrinos Porque perdéis una experiencia Que después os va a costar recuperar, eh Eh... ¿Dónde vas, páyaro? ¡Oh! Vamos por el culo Eh, eh, eh ¿Qué? Ah, lo intenté baitar con el heal Pero le hicieron mucho daño, tío Poco greedy el huesito Pero está bien Venga bien Venga bien Venga bien Así que... Así que ya tengo el espadón y todo Coño, estoy farmeando Con una pasión endemoniada Venga bien Joder... Joder... Cuando te salta un crítico... Cuando te salta un crítico random, ¿sabes? Se me inflaman los cojones bien Eh... Buena Buena Ah... Ha gastado el flash, eh Si no, yo creo lo mataba Uh... Uh... Oh... Ah... Ah... 続ca Ostia, ya... Ya... No... No se podía más, eh He hecho el tío vorrindo, eh Pero ostia, eso ya... Ya era demasiado al final Con el Korky haya quemarropa y el otro, ¿sabes? Ahora, le quede bastante cosa, venga, bien No pasa nada ¡Huesitos, cabrón! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto, por favor! ¡Con sufrimiento te lo pido yo! Bueno, vamos a pasar a sonidos Y vamos... vamos inflamados, realmente Vamos mórbidos Es una niñata mórbida Vámonos, vámonos Lo único que se echa a falta a Nyx es que no tenga nada de movilidad, ¿eh? Absolutamente Pero por lo demás, es una puta bestia parda En una de las teamfights con el lazacuetes, tío, es que puedes hacer un daño O pilles ahí una buena ban Y la pasiva es genial, ¿eh? Una vez matas a uno, es uno detrás de otro A mí me gusta Ahí no llega Ahora no tengo al huesito y me zonea, ¿no, cabrón? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Qué barriño! Venga, buena ¿Dónde vas, amigo? Muérete, por favor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eseñale el culete, niñata! Están más plana que una plancha, cabrona Venga, bien Joder, justo se ha quedado un toque Me cago en la puta ya La voz es la de... Hasta donde yo tengo entendido es la de Lisa Simpson, ¿eh? Para el que no lo sepa, pues ya lo sabe Y el de Lucian es el de... El del doblador de Antonio Banderas ¡Ah, vemos huesitos aquí! ¡No te necesito! Se lo escribo, sobrinillos Te puedes ir a fumar un porreta a casa Que ya me quedo yo Venga, vámonos, coño, ya El huesito no es mal, tío No es tan malo como lo pinta Lucian Y una poción, coño Antes me he ido sin pociones Porque me sobran huevos, más que nada Sí, vámonos, vámonos Lo que digo, el huesito no es tan mal, tío Como te lo pinta Lucian La verdad es que el nigaro también Déjate lo que vaya La verdad es que tiene... Tiene sus adicciones, la criatura Le gusta bastante... Dar a los paredes, bueno No voy a ser... No soamos nadie aquí, nadie Para juzgar a nadie Sobrinillos Cabe una gala lo que sea el huevo Dame la mía Pilla a alguien Me ha esquivado al loro, eh Por favor, no Eso parece no, pero te hace un montón de daño, eh La verdad es que es muy difícil que te lo comas, realmente Los criticazos, chaval, que vas soltando esto ya Pues en mi flama Uff, lo habéis tirado 400 y pico en área Al nivel 10 y al minuto 13 ¿Tú crees que es lo normal? Eh ¿Lo estáis viendo, sobrinillos? Y... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Le tendría que haber dado, sobrinillos! Lo estabais viendo tan claro como yo, eh ¡Qué puta suerte, tío! Me cago en su puta madre al bigote, cabrón ¡Puta pistola! ¡Ja, ja! ¡Dámelo a mí, por favor! Venga, bien Pum, venga Casi media vida Todo por el culo Pues eso me ayuda bastante Ahora pulseamos aquí valientemente Y como se quema con torres Le pego dos cohetazos Lo mando todo por el culo, eh Tommy ¡Es que estoy loca! ¡No! 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 Me había emocionado por un momento Pero está bien, está bien Venga, ostia, se voy mórbido y todo Vámonos, vámonos, ostia Imagina de carry de la puta beta, sobrerillo Lo más que nunca le había dicho Vámonos Venga con la matching Venga, bien Esa canción que canta ahí Creo que imita a la del Opening de cuando salió B, eh My darling O algo así que no lo derrío Venga, bien Y vámonos, vámonos Joder, cada vez que vuelvo A base tengo los bolsillos que se me Se me caen los dineros, se me caen los dineros Sobrerillo Joder Se me caen los monedos Venga, bien Uh, ahora con estos dos ítems sobrinicos Es que prácticamente los deleteo yo solo a estos dos Jajaja Me lío ahí acotazos y disparos como un loco Y se inflama Mira, mira al mono Wukong Mira al mono Wukong ¡Me amo, chimpancé! Échale huevos, por favor Jeje, gol Ahí, ahí entrao ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No déjamelo a mí! ¡No me lo robe, chimpancé, cabrón! Me lo había ganado Me había gastado el flash para ello ¡Cabrón! Y ahora me robo al farm No me lo toques, eh ¡Cago en la foca de la madre que te parió! Es que que te robes el farm Con el ADK y ya no me lo haré con ninguno, eh ¡Oh! Tiene daño al cabrón Mira a los monos ¡Venga, bien! ¡Ya me gustó! ¡Venga, venga, venga! Pero quería dejar de coger el farmeo ¡Ah! Al final me voy a meter en el que follar a tu madre, Adekana Me voy a hacer que me folla a tu madre, Adekana ¡Vale! ¡Buena, buena! Me metí con la W No, es que le cago el clavo al suelo El eslo de la W es bastante buena Me ha pegado una buena hostia, eh Aunque no la tenga a maximizar ¡Joder! Yo quiero un Epic Rocket Para mis sobrínicos Que lo vean ellos bien Y... La sanguinaria Venga, vámonos ¿Sabes lo que digo? Me ha quitado por lo menos 30 mil Bueno, 30 mil, pero 20 mil Me ha quitado el puto mono a los cojones, ¿sabes? Lo que digo Y si no voy Y me garcho a su madre Porque llevo ya 3 o 4 hoy Y tengo el pene como un pimiento morrón ¡Eh! Estoy llegando, eh Madre mía, te une a la Barbie Te une a la Barbie ojalata Es una pupa, eh, tía, eh Entre los pelotazos que te van dando continuamente Y el escudo que se spamea Tela, eh Venga, ahí sin flash también ¡Eh! ¡Venga! Ese sí que lo quería yo también Bueno, quererlos quiero todos, sobrinos Pero hay veces que me lo dejan Otras veces que me lo llevo yo Pues que viene de criticazo saltan Con el azagüete, ¿sabes? Uy, es que... Tú metes una hostias en una teamfight Dos hostias de esas Y ya la has ganado tú solo, ¿sabes? Después metes el cohetazo del ulti Que es más daño a la área Y venga Tengo... Tengo... Creo... ¡Ya! ¡Toma! Te he echado a buscar a los bigotes, cabrón Oye... Pues que pega unas hostias... Lo que digo, yo... Creo que tengo alguna... Alguna especie de alergia rara a los cohetes de Jhin sobre niños Es que pega un crítico, se me inflama Se me inflama al pene bien ¡Oh! Aquí si empezase una batalla en esa hierba Estaría posicionado aquí de puta madre ¿Podría coserlos? Bueno, ya está que se sale ahora Que lo quería yo Está bien Mira, mira, mira Mira, mira como tiran las torres ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! 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 ¡Y! ¡Me los dejaron dar, por favor! ¡Venga, bien! ¡Cuidado ahí, amigo! ¡Cago en tu puta madre! ¡Tengo que al huesito! ¡Qué mío! ¡Es mi soporte! ¡Es mi soporte! ¡Es mi soporte! Mira, pues de ahí vamos bien Vamos jodidamente bien Tanto el equipo como yo ¡Venga, bien! Niñatas morbidas, Isma ¡Ahí estamos! Y otro espadón sobre niños Cuando tengamos la sanguinaria Vais a flipar Buena Le do, le do No te voy a ningún sitio Los cuidazos de Jim, sobrinillo Se lo hubiese dejado que lo farmease el minion mórbido Pero con tanto minion pegándole No sé yo si iba a atinar, eh, el huesito Así que me lo aseguro yo y me dejo de mierda Venga, bien Pega un latinazo a los huevos Que se despierta el cabrón este Que es mío, eh Más que mirar, 400 se pido a los críticos con la Máximus Claro, cuando sacas el azacohetes Tienes un porcentaje más de daño Y en área Y entra crítico Me gusta mucho a mí, Jim, sobrinillo La verdad que Si vas a un saludo con un poquito de cuidado con el posicionamiento y tal Revientas, eh Madre de Dios 653, ¿no? Lo habéis visto Uh, está muerto Cuidado que te tira el ulti ahí Oh Joder, tenía la W Estaba muerto, eh Me voy a tener que cagar En la foca de la madre Que lo parió Algún momento llegará un Epic Rocket Sobrinillo De parte cortesía del tío Bar Y en la foto De parte cortesía del tío Bar Oh Vamos ¡Vamos! ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! ¡Qué puta suerte! ¡Cómo nos ha muerto! No sé si le habrá puesto algún escudo o algo él ¡Me cago en su puta madre! Contaba que el último cohetazo lo mataba ¡Me cago en tu puta madre ya! No sé en la madre de quién me tengo que cagar Pero me voy a cagar bien Mira, mira, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Lo han borrado del mapa, sobrino ¡Me han hecho magia! ¡Me han hecho magia con él! ¡Venga bien! Los recuerdos de Lord Dominion me voy a hacer mismamente Bueno, en verdad no tienen mucho No tienen demasiado Demasiado tanque, pero bueno Está bien, es un item que a mí me gusta mucho Venga, que tengo ganas de pegar más cohetazos ¡Qué bien me lo estoy pasando, sobrinillo! Mira dónde está el huesito Si va, ahí no vas a tirar una cuba No vas a tirar la cuba que yo te diga Se te van a enganchar la rama en los páñaros Y te van a poner de picotazos hasta arriba Eh, ahora sí, eh Venga, venid aquí, que os quiero dar caña Tú mismo, lagarto Eh Ven aquí, muerde el pollo, cabrón Eh Uh Uh Oh Oh Eh Eh No le da yo No le da yo Me la ha robao Ese era mi Epic Rocket Me lo habéis robao Cabrones Cabrones Ah Uh Oh 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 Holy shit Ja, ja, ja Que deleteados, tío Ah Venga, buena, buena la menina, coño Ja, ja, ja Hostia, que partida Que bien me lo he pasado sobre ellos Hostia, esto era para mí como Jugara de carry después de, no sé Dos meses sin tocarlo Era, ha sido como un juego nuevo Como descubrir un juego nuevo Hostia, que guapo Le he metido un cohetazo ahí a los dos Que dirán media vida Y ya han desaparecido, tío Hay un doble por la puta cara Ja, ja, ja A mi me gusta mucho la niñata Lo digo en serio, o sea Si me tuviese que coger AD carry para un ranker Si me toca Bueno, yo Hoy día ya no pasa eso Porque eliges entre dos posiciones Pero Si por algún casual tuviese que ir Yo creo que cogería la niñata Ya te digo No es demasiado complicada Sabes Lo único que tienes que tener bastante cuidado Con el posicionamiento Por eso de no tener salto Sabes, siempre tienes que estar Buscando estar al máximo alcance De su cohete Que es larguísimo Y pues pum 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 Más dando Ahora que se juntan un poco y pillan dos o tres Haces un destino Entonces tienes el ultimate Que hemos tenido bastante buenas El ultimate siempre han tenido flash O O han tenido alguna mierda Me la ha robado la Barbie Me cago Me cago en la Barbie madre Que tiene Y bueno Es esto Es bastante fácil de usar Pega muchísimo Y si llegas fuerte al mid late Es una carrera que es muy problemático Porque el daño que tiene es brutal Y si tiene algo que la defienda bien Le hace lulu Etc Que pueda protegerla bien Esto hace un daño tremendo Es brutal A mi me gusta la niñata Y bueno pues por una vez No soy yo el que tira cohetes No es a mi el que le tiran cohetes Esta vez los tiro yo Sobrinos Que también está bien Así que nada cabrones Espero que lo hayáis pasado bien Llegó a los pasajerías Me ha parecido divertísimas también Hasta esto No hemos parado a pegarnos hostias Así que bueno Eso que espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en la siguiente Venga hasta luego cabrones Nos vemos